El festival El festival en esta ocasión es muy diverso En las nueve ediciones Esta es la novena edición Nunca habíamos tenido un cartel tan rico de diferentes sonidos Tenemos bandas por ejemplo del rock británico alternativo como Muse Tenemos una de las mejores bandas pesadas de metal extremo Sleep Knot de Estados Unidos Y aparte tenemos una leyenda como Homes and Roses Que viene cerrando su gira mundial Va a dar un show de tres horas Y vamos que en eso no se lo puede perder nadie Tenemos grandes leyendas de la música como Billy Idol Tenemos creadores de géneros por ejemplo como Halloween de Alemania Tenemos a bandas muy potentes como Sodom de Alemania también Tenemos a Exodus de las bandas más importantes del movimiento trans metal Tenemos un cartel muy rico también de bandas de rock gótico Tenemos a Lacrimosa de Alemania Tenemos a los 69 Eyes de Finlandia Tenemos a Billy Ballot también de Finlandia A London After Bindan Hay una banda muy muy querida de Estados Unidos Que ellos también están dentro del rock gótico Y además tenemos otros sonidos como el EVM Tenemos a bandas de industrial como Front and Assembly de Canadá Tenemos a Covenant Entonces este va a estar muy muy diverso el cartel Está Bad Omen Está no sé Poppy Hay de todo 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 Y bueno para finalizar nos puedes dar un saludo a nuestros amigos de Lavadero por favor Si claro un saludo de parte de mi nombre de Juan Carlos Guerrero Que soy parte del comité organizador del Hell in the Heaven Queremos ver a todos los amigos de Lavadero el próximo 3, 4 y 5 de noviembre en el Hell in the Heaven Allá en el foro Pegaso en Toluca Allá nos vemos Allá nos vemos Muchas gracias 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 Una foto rápido